Hola, soy Cristina Robles, soy fotógrafa de retrato Moda en Madrid y ahora también en Barcelona. En el vídeo de hoy vamos a hacer una sesión de fotos de una entrenadora personal. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, qué guay esto! ¡Mirame! 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 ¡Súper! ¡Mirame! 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 ¡Mirame!